Atlético de Madrid gana en la Champions League. Este partido se disputó entre el Atlético de Madrid jugando en el Civitas Metropolitano contra el Feyenoord. El partido lo comenzaría perdiendo el Atlético de Madrid por un autogol al minuto 7 por parte de Hermoso. Pero 5 minutos después, el Atlético de Madrid empataría este encuentro con gol de Álvaro Morata. De ahí al minuto 34, David pondría el segundo gol por parte de Feyenoord. Y antes que acabe el primer tiempo, Antoine Griezmann pondría el segundo gol y el empate para este partido. Y justo comenzando el segundo tiempo, al minuto 47, Álvaro Morata pondría el tercer gol y su doblete. Y con este Atlético de Madrid se lleva la victoria ganando 3 a 2 y suma 3 puntos muy importantes.